Bueno, a esta hora se realiza una protesta en la salida del municipio de San Marcos hacia la región de La Mojana. Desde aproximadamente 7 de la mañana, vecinos de este sector se han tomado esta vía porque ellos reclaman mayor presencia por parte del gobierno municipal y nacional. Dicen que hasta el momento se encuentran abandonados y por eso están realizando esta protesta. Repito, aquí en el barrio Las Candelarias, salida al municipio de Mahagual. Diana López, que es habitante del sector. Diana, buenos días. Y cuéntanos, en sí, ¿por qué protesta la gente está hoy? Buenos días, Raúl. O sea, la gente del barrio Las Candelarias decidió hacer esta protesta de cerrar la vía ya que nos hemos cansado de pedirle que nos colaboren con unos resaltos ya que los carros, las motos están pasando a una alta velocidad, mejor dicho, han matado animales. O sea, nosotros tenemos que salir, estamos aquí en la vía porque ya las casas tienen un mes de estar en el agua. Y no sentimos apoyo, no sentimos apoyo porque nosotros nos hemos cansado de decirle a mandar a la alcaldía, de acción comunal, al secretario de... De cómo es, de movilidad. Y no, no hacen presencia ni siquiera. Entonces, tomamos esa iniciativa a ver qué pasaba, pero ya el alcalde mandó al secretario de gobierno. Se están colocando de acuerdo y en caso de tal no se colocan, o sea, no nos cumplan, volvemos a cerrar la vía. En estos momentos, entonces, dice usted que ya están dialogando algunos representantes de la comunidad con la alcaldía municipal. Sí, ya están hablando los representantes de acción comunal con el señor encargado y esperemos que cumplan porque la verdad es que tenemos un mes y todavía no hemos visto solución de nada. La idea es, o sea, no es que pidamos mercados, no, no estamos pidiendo mercados, estamos pidiendo solución para nosotros podernos vivir acá a la vía porque no tenemos con qué pagar un arriendo. Luego de una reunión con el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana del municipio de San Marcos, Jairo Díaz, el bloqueo fue levantado. Se comprometimos con unos viajes de arena mañana, el día miércoles, cinco viajes y a partir del viernes las ayudas, tablas, listones y plástico. Desde la alcaldía municipal de San Marcos admiten que la emergencia cada vez va en aumento. La alcaldía municipal ha adelantado muchas ayudas humanitarias con gestión de riesgo con la unidad, se está haciendo el censo, yo creo que aquí todas las comunidades saben que se está haciendo el RUT, el resto de damnificado de todas las poblaciones, veredas, barrios, afectado tanto en la zona rural como en la zona urbana. Se ha salido de las manos de control esta catástrofe debido al incremento del volumen de agua allá en Cargato, allá arriba, y que ha afectado de manera general a la población de San Marcos. Estamos trabajando en eso, en la cuestión administrativa, en ayudas de tablas, mercados, y mirando cómo podemos colaborarle para minimizar toda esta catástrofe aquí en el municipio de San Marcos. Hay muchas viviendas en estos momentos inundadas, pero bueno, la gente entonces en estos momentos repetimos ya llegó a un acuerdo, reabren la vía hacia la región de La Mojana, esperanzados pues que muy pronto toda esta situación pueda calmarse, que toda esta crisis pueda pasar. Y eso sí le piden, por supuesto, a todos los conductores que al momento de pasar por donde están esta familia que se ha movilizado, no solamente aquí en San Marcos, sino también en gran parte de la región de La Mojana, vamos a encontrar a la orilla de la vía mucha gente que han construido ahí improvisadamente algunos campuches para protegerse del agua. Lo mejor que podemos hacer, vamos a bajar la velocidad, conductores de todo tipo de vehículos, vamos a bajar la velocidad cuando pasemos por estas comunidades que están sufriendo por la ola invernal. Desde San Marcos, salida La Mojana, Raúl Ponce Arrangelo.